Buenas noches, bienvenidos a Formalmente Informal. Durante toda esta semana hemos estado promocionando de que este programa en el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que la gente siempre, siempre tiene ansias de conocer información. Se trata sobre el asesinato de John F. Kennedy, presidente de Estados Unidos de América. Para eso tenemos la presencia del ingeniero Leo Pérez Minaya. El ingeniero Leo Pérez Minaya es miembro del Comité Central del Partido Demócrata de Estados Unidos. Pasado vicepresidente para América Latina. Además, fundador del Partido Demócrata en la República Dominicana. Y nombrado por el presidente Obama como miembro del Comité Nacional de Finanzas. Y consejero del Comité de Elecciones de los senadores demócratas del Partido Demócrata. Con nosotros, ingeniero Leo Pérez Minaya. Ingeniero, bienvenido a Formalmente Informal. Buenas noches, Ramón. Realmente un placer estar contigo esta noche. Para mí también. Le doleo. A mí me llamó mucho la atención. Leí uno de sus artículos que hablaba sobre el asesinato de Kennedy. Entendí que podría ser un buen programa. Y le agradezco que esté con nosotros para hablar sobre el tema. Mira Ramón, el asesinato del presidente John F. Kennedy marcó a la nación. Y principalmente marcó a una generación que en ese tiempo éramos jóvenes. Por ejemplo, yo recuerdo ese 22 de noviembre de 1963. Porque el año 63 para mí fue un año muy importante en mi vida. Primero, me graduó de ingeniero de la Universidad de Puerto Rico. Segundo, el asesinato de Kennedy. Tercero, le dan el golpe de Estado a Juan Bosch. Cuarto, mandan a matar y ahorita se asesinan también al gobernante de Vietnam. Y todas esas cosas juntas a un joven recién graduado le impactan. Yo era, después que me gradué, yo era profesor de la Escuela de Ingeniería de Mayagüe. A mí me reclutan inmediatamente. Y ese 22 de noviembre, lo recuerdo como si fuera el día de ayer, que hace casi 48 años. Este año se cumplen 48 años del asesinato. A mí me parece que, me recuerdo cuando yo salía del salón. Cuando termino la clase, que eran como las 3 y media, 4. Porque en Puerto Rico le llevan como un par de horas a Dallas. A Kennedy lo matan como a las 1 y media de la tarde. Salgo yo ahí y viene un muchacho y me dice, profesor, acaban de matar al presidente de Estados Unidos. En aquel entonces, Ramón, no había la televisión que hay hoy, no están los teléfonos celulares. Yo corrí, recuerdo yo, al carro mío. Abrí la puerta y puse el radio a ver si oí algunas noticias. ¿Cuánta información? En ese entonces, lo que sea, puse a Radio Útil, de Mayagüez, que es dueño de un amigo mío, Gilbert Mamery. Y recuerdo que Gilbert leía en el teletipo, mientras iba saliendo, la noticia del asesinato. En aquella época, ese era el medio más o menos que había. Y el asesinato de Kennedy, mucha gente durante todo este tiempo, ha habido, primero fue lo matan y después la segunda parte, que hay un encubrimiento del asesinato. Y muchas versiones con respecto. No hay versiones, tratando de desinformar, tratando de mandar la investigación por este lado. Y de hecho, todo el mundo recuerda que en el avión de regreso que llevan el cadáver, va el vicepresidente con Jacqueline Kennedy. Y en el avión es que juramentan al presidente Johnson como presidente de los Estados Unidos. Don Leo, vamos, si le parece, vamos a iniciar haciendo un pequeño resumen de quién fue Kennedy, dónde nació Kennedy, sus padres, su familia. Y entonces, para comenzar a entrar ya en la carrera de Kennedy. Los Kennedy eran una familia, era una familia, el padre de Joseph Kennedy, un hombre pudiente. De hecho, fue embajador de los Estados Unidos en Inglaterra. Una de las embajadas más codiciadas entre todos los políticos y de mucho prestigio para Estados Unidos, es la embajada que era de UK, o sea, del Reino Unido. Al que nombran ahí, tiene que ser un hombre de confianza, porque reclárate que el origen de la independencia de nosotros es de Inglaterra. Él era embajador allá, su primer hijo, su primer hijo, el mayor, muere en la Segunda Guerra Mundial en un accidente. Él muere con el asesinado, Robert Kennedy también lo matan. O sea, que ha sido una familia poderosa. Kennedy, el hermanito, el hermano menor, nunca llegó a ser presidente. Luego el hijo también, recientemente. El hijo se mata en un accidente. Ya que él y Kennedy se casan con la esposa, después se casan con Onassis. Fue como marcada por una serie de eventos fatales. Fue senador primero por el Estado de Massachusetts y después salió electo. En el año, en el 1960, electo en el 60, en noviembre del 60, para tomar posesión en enero del 61. De hecho, también, una cosa importante de Kennedy, que se creía que no iba a ganar porque fue el primer presidente católico. El primer presidente católico porque nunca había existido. Mira, ese asesinato, Ramón, a mí me gustaría, para que la gente entienda, no es la primera vez que ha mandado un presidente en Estados Unidos con Kennedy. De hecho, otro asesinato que ha marcado a nuestra nación ha sido el asesinato de Lincoln, de Abraham Lincoln. ¿Y podría haber una diferencia entre una y otra? Bueno, yo creo que hay cierta analogía, se parece mucho, porque aparte de los tiempos y las circunstancias, yo creo que los que mataron al otro, a Lincoln, más o menos son los que mataron a Kennedy, con diferentes matices. Vamos a recrear un poquito el asesinato de Lincoln, para que la gente entienda. A Lincoln lo matan, ya en la postrimería de la guerra civil de Estados Unidos, un 14 de abril del 1865, cuando Lincoln, esa noche, fue al teatro Ford a ver una obra, y a las 10 y media, lo que la gente recuerda, que lo mató John Wood, eso es lo que la gente recuerda. No, no, no fue así. Fue una conspiración que formaron. De hecho, en un hospedaje cerca del Teatro Ford, donde vivía uno de los complotados, ahí la mamá de uno de los complotados participó y fue una trama. El asesino sale corriendo, se esconde, y eso fue el 14, ya el 23 lo habían rodeado, y lo mataron cuando rodaron la casa. Pero hubo juicio. La gente no, la gente... Diferente al de Kennedy. Hubo juicio, hubo juicio, y procesaron a ocho personas. Ocho personas. Ocho personas, porque hubo una conspiración. Cuatro de ellas la condenan a qué sé yo cuántos años de cárcel, y cuatro de ellos pagan con su vida. Y ya, dos o tres meses después, lo ahorcan. Y llamó la atención mucho, porque fue la primera vez que ahorcaban a una mujer por asesinato a un presidente. Yo tengo aquí una serie de fotos, no sé si a lo mejor la gente... Aquí está el libro, mírate, Ramón. ¿Qué libro es ese? Este es el libro de la guerra civil. Aquí. De la guerra civil de los Estados Unidos, con cuatro mil fotografías de la guerra civil de Estados Unidos. Como tiene que ver con Lincoln, hay muchas fotografías que ahorita las vamos a mostrar, donde aquí está la única foto que se le tomó el calaver de Lincoln, porque los militares no permitieron. Un fotógrafo que le trató de sacar fotos, se la rompieron, y vinieron a aparecer en el 1952. O sea, 70, 80 años después. Fue que el... ¿Y ustedes dirán? Sí, todo eso, si tú quieres, ahorita lo vamos a mostrar. Pero estoy hablando... ¿Por qué yo quiero hablar de Lincoln? Porque era la postrimería de la guerra civil de nosotros. Todavía, el jefe militar de los confederados del sur, Jefferson Davis, se andaba huyendo con el gabinete entero, el perdedor, por cierto. Y la cosa de la vida, se trata de ir junto con el gabinete a exilarse a un tercer país y lo cogen preso. ¿Cuáles fueron los motivos que marcaron el asesinato de Lincoln? El odio. O sea, recuérdate que Abraham Lincoln es el que... Primero, recuérdate que Lincoln... Bueno, no Lincoln, vamos a ver. Hay durante... La independencia de nosotros, el 4 de julio de 1776, se creía en el 1800 y pico que el problema de la esclavitud estaba resuelto. Entonces, el Partido Demócrata, en la convención, en la convención del Partido Demócrata en el 50 y pico, que nosotros creíamos... ¿Estos acuerdos de 50 y pico? Sí. En 1850 y pico, creíamos que teníamos resuelto la cuestión de la esclavitud. En la convención, en Baltimore, se separa el partido, porque en los primeros años, de las primeras décadas, solamente existía el Partido Demócrata. Se separa y entonces se nace un pequeñito partido, que es el Partido Republicano, con un pequeñito líder, Abraham Lincoln, que a la postre logra... Entonces, básicamente, el odio... La guerra civil es por la cuestión de... para resolver el problema de la esclavitud. Los estados del norte y los estados del sur que querían separarse, querían separarse del norte. Perfecto. Si usted quiere, escúchame, vamos a una pausita. ¿Cómo no? Para que entonces entremos en el otro bloque, ya hablar de los motivos del asesinato de Kennedy. ¿Me parece? Continuamos con Formalmente Informal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Continuamos con este interesante tema sobre el asesinato de Kennedy con el ingeniero Leo Pérez Minaya. Ingeniero, quedamos entonces ya en el pasado bloque de que a Abraham Lincoln lo asesinan, ¿verdad? Por asunto de odio. Vamos entonces a entrar ahora, a partir de ahora, en los motivos que dieron con el final de John F. Kennedy. Mira, hay posiblemente, Ramón, nunca en la historia de nuestra nación... Yo creo que de Lincoln se han escrito más de 5.000 libros y de John F. Kennedy también se han escrito miles de libros sobre la obra de gobierno y sobre el asesinato. Son las dos cosas más estudiadas en la nación. O sea, lo que nosotros estamos hablando aquí hoy, eso está documentado... Y hay muchas historias, documentales, videopelículas... Totalmente. Ahora, la gente, primero, ¿qué es lo que crea en la memoria pública? Ah, bueno, a Kennedy lo mató, lo mató Lee Oswald, después que... Los cubanos. Lee Oswald, entonces el presidente Johnson formó una comisión, nombró al presidente de la Suprema Corte de Justicia, el juez Warren, que es la Warren Commission. Sí. Ese, después de año y medio de investigación y después de entrevistar a muchísimos supuestos testigos y buscar causas, concluyó que el asesinato del presidente Kennedy fue una sola persona. Lee. Lee Oswald. Y ahí se quedó. Y ahí se quedó. Entonces, ¿qué pasa, Ramón? Que comienzan el pueblo a cuestionar. No espérese, no puede ser que... O sea, no, 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 aquí no se... No fue de un solo disparo. Entonces, vino un fotógrafo aprisionado, tomó una... Había tomado una película, se descubrió esa película, los expertos en sonido dicen, no, espérate, aquí hubo dos o tres tiros, no uno solo. Y le tiraron, entonces, espérate, hay un tiro de frente. Si él está en la limusina, va así, en esta dirección. Sí, sí. Y se supone que el... Que el tiro vino de atrás. Que Lee Oswald estaba en un depósito de libros. Sí, justo detrás de él, ¿verdad? Detrás de él. Entonces, si le tiró, ¿cómo es que el tiro entra por aquí? Entonces, comienza la gente a cuestionar, aparece la película y el clamor público, el clamor público hace que la Cámara de Representantes, 13 años después del asesinato... A 13 años. 13 años después del asesinato, en el 1979, nombra una comisión, la Cámara de Representantes, una comisión se nombra, y se estudia por dos años. Se entrevistan más de mil personas, se estudian más de un millón de páginas de documentos, y concluye, y concluye, que el asesinato del presidente Kennedy fue motivo de una conspiración. Pero lo dejan ahí. Espérate. Y si... No, espérate. Lo dejaron ahí. Y yo tengo la resolución ahí. Sí. Pero si tú concluyes que es una conspiración, implica que fue más de uno. Claro. O sea, hay conspiradores más de uno. Claro. Entonces, oficialmente, el asesinato de Kennedy fue una conspiración más de uno. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa que ahí se quedó? Y a mí siempre, lo que no me ha gustado de nuestra nación, es que en el asesinato de Kennedy no hubo juicio. En el asesinato de Robert Kennedy no hubo juicio. En el asesinato de Martin Luther King no hubo juicio. En el asesinato de... Oh, pero ven acá, ¿cómo es la cosa? Porque si hubiese habido juicio, entonces la gente comienza a comparar los testigos, el juicio tiene que ser abierto. Sí. Pero así no me gusta. Don Leo, pues escúchame, ¿de quién era el interés en la primera comisión, que fue la comisión Warren, verdad? De que eso no pasara de ahí, de que no se diera realmente qué pasó. Muchas cosas raras, por ejemplo, ¿cómo es posible que Louis Howard es el que lo mata? Entonces, al otro día, a Howard frente al público, lo mata Jack Rudy, un mafioso, que tenía un bar de prostitución en Dallas. Ofendido. ¿Un tipo de la mafia? Sí, sí, sí. El representante de la mafia en Dallas, del crimen organizado de Estados Unidos. Ese es el que mata, ofendido, no lo que pasa, Ramón, que cuando el que hace negocio con el bajo mundo, cuando el bajo, el crimen organizado da una orden, tumben a fulano, y te dicen, Ramón, tiene que tumbar a fulano. Sí. Lo tiene que tumbar, porque si no te tumban a ti. Y eso es lo que yo le digo a las generaciones, no hagan nunca negocio con mafiosos. Mira, me voy a salir del tema dos minutos, pero es para que la juventud vaya aprendiendo. Cuando yo digo esto, lo digo con un sentido educativo. Aquí hay mucha droga en este país. Hay mucha gente contenta. Mira, vino uno que dice que es del narco, por ahí me compró una casa. Sí, me lo pagó en efectivo. Muy contento. Pero, ¿qué pasa? El tipo ese cae a la cárcel, sale a los cinco años, y le dice, mira fulano, ¿tú te acuerdas la casa que yo te compré? Que yo te compré. Tú sabes que estoy ahora mismo mal de dinero. Yo quiero que tú me devuelves el dinero. Si tú no se lo devuelves 24 horas, te manda a matar. Eso pasó con Jack Ruby. Es el compromiso. Le dieron orden que matara a alguien. Además también con la facilidad que entró al... Pero, ¿qué pasa con Ruby? ¿Quién en la cárcel, cuando él pide que lo lleven a Washington a testificar en la... Se muere. Y se muere de un cáncer. Lo envenenaron. Lo envenenaron. Pero también, inclusive, en la segunda comisión, entonces, que duró dos años, que dice que hubo una componenda, pero tampoco se llegó a conclusiones. ¿Por qué? Después de tantos años. ¿Por qué no arrojar la verdad ahora? Yo, en este programa, Ramón, ya se ha avanzado mucho en la investigación de la muerte del presidente Kennedy. Hay personas que se están... Las personas que participaron en lo operativo, en el hecho de muerte, han confesado que participaron en el asesinato. O sea, se ha aclarado mucho. Lo que pasa es que eso está ahí. Ahora, tú me preguntas a mí los motivos. ¿Por qué se mata el presidente de Estados Unidos? Mira, yo te dije que hay muchísimos libros. Pero a mí, el libro que a mí más me gusta es del de James Douglas, que escribió este libro recientemente, hace año y pico. JFK and the Unspeakable. Lo que no se puede hablar. ¿Por qué él murió? ¿Y por qué... ¿Y por qué hay que explicar por qué él murió? Él explica en su libro y hace un cronológico de toda la presidencia de Kennedy. Si tú quieres, con calma, vamos a estudiar este cronológico de este autor, James Douglas, para que ahí vamos a sacar los motivos de por qué mataron a Kennedy. Vamos a una pausa comercial y continuamos con este interesante tema. Adelante. Adelante. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Los motivos que a mi entender por qué matan al presidente Kennedy. Mira, el 17 de enero de 1961, tres días antes de entregar la presidencia al presidente Eisenhower a Kennedy, él va a la nación y pronuncia un discurso. Y entre las cosas que dice en el discurso, él dice, él estaba muy preocupado. ¿Es el discurso de Kennedy? No, el discurso de Eisenhower, tres días antes de pasarle el gobierno a Kennedy. Escúchame, porque inclusive dice que hay un discurso que es el que marca el asesinato de él. Vamos a hablar de todo eso. Hay muchas causas por qué mataron a Kennedy. Él, Eisenhower, estaba preocupado por... Recuérdate que había terminado la guerra de Corea y Eisenhower es un general héroe, que es el que dirige el D-Day de la Segunda Guerra Mundial. Es un héroe de la Segunda Guerra Mundial. Participa en la guerra de Corea. Y entonces, muy preocupado por el complejo militar, el estetamento militar, junto con los grandes intereses económicos, hace un discurso y dice lo siguiente. No debemos permitir jamás que el peso de esta combinación, o sea, del poder del complejo militar industrial, en conjunción con el establecimiento militar, ponga en peligro nuestras libertades o procesos democráticos. Jack Kennedy, de Eisenhower, estaba preocupado de este armamento, o sea, que se estaba creando en Estados Unidos, este interés tan fuerte, porque habíamos participado en la Segunda Guerra Mundial, en la guerra de Corea, y entonces, fíjate que muchas veces dicen muchas personas, bueno, en Estados Unidos si no hay una guerra se la inventan. Se la inventan. Mira, él, siguiendo con el cronológico que te dije del libro del amigo James Douglass, en enero 19, un día antes de él tomar la presidencia, a Eisenhower le rinde un informe de transición al presidente electo Kennedy. Cuando Kennedy plantea la posibilidad de que Estados Unidos apoye al gobierno de coalición de lado, que incluya comunistas, Eisenhower le dice que es mucho mejor intervenir con la tropa americana. El día 20 de enero, cuando el presidente está pronunciando su discurso de regla, tú sabes que cuando tú juramentas, la gente siempre espera un discurso. En una cosa lo que dice, dice él, balanceando, porque estamos envueltos en el momento de la Guerra Fría, dice él, yo tengo la esperanza de que ambos lados inicie nuevamente la búsqueda de la verdad. De ambos lados se refiere a la ex Unión Soviética. La búsqueda, antes de que oscuros poderes de destrucción, deselanzados por la ciencia, sometan a toda la humanidad a una autodestrucción planificada o accidental. Cuando Kennedy toma el poder, en esos momentos se estaban haciendo pruebas nucleares en la ex Unión Soviética y en Estados Unidos. Y se habían un poco suspendido. Y él aprovecha, la toma y dice, señores, vamos a detar el jueguito este con la cosa, vamos a tratar a ver si nos desarmamos mutuamente. Es lo primero. Los guardias, los militares, no estaban de acuerdo con eso. En marzo 23, el marzo 23 del 61, ante la oposición de los jefes militares, Kennedy cambia la política en la O, la que él había propuesto, poniendo fin al apoyo de los Estados Unidos al gobernante anticomunista general, Nozaban, cuyo gobierno fue instalado por la fuerza de la CIA y el Pentágono en el gobierno de Eisenhower. Lo primero es que en la O había un gobierno que nosotros habíamos apoyado, un anticomunista, y él quería que no, que eso no podía seguir así. Quería que se hiciera una coalición y que participaran todos los políticos. Kennedy, Eisenhower, recuérdate que le había recomendado que no hiciera eso. En abril 15 al 16, al 19, todo el mundo recuerda que esa fue la famosa invasión de Bahía de Cochino de un grupo de exilados cubanos, que por cierto, vamos a recordarle a la gente, que no se le inventa Kennedy, que Eisenhower monta, recuerda que Fidel Castro llega en el primero de enero del 59, entonces empieza la cosa, Eisenhower organiza, organiza la invasión de Bahía de Cochino. Y quiere heredar eso. Lo hereda eso. Y tomando posesión el 20 de enero, ya el 15 de abril, en febrero, marzo de abril, mandan la invasión para allá, que la estaba montada. Hay un libro que se dice Legado de Ceniza, que cuenta la historia de Aquino, que yo lo iba a traer, se me olvidó, Ramón, porque el día antes se habla de República Dominicana. ¿Por qué? Porque el día antes que le está dando el informe que te dije, el día 19, a Eisenhower le dice ¿qué es lo que vamos a hacer con Cuba? Ahí es que, ese día, el 19, es que Eisenhower le comunica que tiene montada la invasión de Cuba. El día antes que va a entregar el gobierno. Y le dice ¿qué vamos a hacer con Cuba? Dice, bueno, yo organicé esto, mira, ve cómo tú lo vas a resolver. Y le dice, y le dice, ¿qué vamos a hacer con República Dominicana, con el caso de Trujillo? Dice, le pregunta, trata de resolver las dos cosas juntas. Muchas personas no saben eso. En ese libro sale mencionado el día antes, cuando le está pasando el informe, se habla mucho de República Dominicana, porque tenían el problema con Cuba. Todo el mundo sabe que esa invasión fracasó. Esa invasión fue preparada por la CIA. Preparó, adiestró a muchos cubanos. Salieron histéricos porque los militares querían que se abriera una cabecera de playa y que se mandara y que se apoyara con el poder militar de Estados Unidos. ¿Cuál fue la reacción de Kennedy y cómo perjudicó eso a su gobierno? No, porque Kennedy no permitió. Porque la habían vendido. Ah, no, eso se... Sí. Eso es fácil. No es fácil porque los operativos que montaron la cosa, ya tenían experiencia, habían tubado a Jacobo Arben en Guatemala, había muchos gobiernos en Centroamérica y eso mismo trabajaron mucho. De hecho, algunos operativos de eso y yo traigo al caso de esto porque no estoy diciendo que Fidel Castro no tiene nada que ver con la muerte de Kennedy. Absolutamente nada que ver. ¿Usted descarta totalmente? No, no, Fidel Castro no tiene absolutamente nada que ver. Posiblemente los que se desencantaron. Sí. esos agentes de la CIA. Ya veremos Ok. Durante el programa qué papel van a jugar los que montaron la invasión allá junto con otros seres de intereses para, en el operativo para matar a Kennedy. Le invito a que le hagamos el próximo bloque. ¿Me parece? Continuamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Continuamos con Formalmente Informal y el ingeniero Leo Pérez Minaya y el caso del asesinato de John F. Kennedy. Quedamos entonces en los motivos. Faltan los motivos principales ahora, ¿verdad? Sí. Lo más fuerte. Estoy tratando de llevar al público a entender Ramón, tú y yo. O sea, ¿por qué es que se mata a Kennedy? Sí. O sea, ¿qué es lo que motivó? Sí, para no brincar y llegar a todos los videos. Que fue lo que hizo para que lo mataran. Claro. En junio de ese año se forma la primera reunión en Europa entre Nikita Khrushchev y Kennedy. Lo único que tuvieron de acuerdo en esa conferencia fue en el asunto de Laos. Hicieron un gobierno y salieron todos los militares enojados. Perdón, me hiciste lo que pasó en julio 20 de 1961. En una reunión del Consejo de Seguridad Nacional, los jefes militares y el director de la CIA, Alan Dole, presentan un plan de ataque nuclear a la Unión Soviética. A finales de 1963, precedido por un periodo de altas tensiones, el presidente Kennedy sale de esa reunión empogonado y le dice al hermano y eso que nos hacemos llamar la raza humana con el enojo. En otras palabras, los militares le proponen ok, presidente, de aquí a un año vamos a hacer un ataque masivo con armas nucleares a la Unión Soviética. En otras palabras, el comienzo de la guerra preventiva que se inventó Bush ahora cuando atacó que él decía que si él entendía que Estados Unidos estaba en problemas, él podía atacar preventivamente. Lo que pasó en Irak. Sí. Atacó porque supuestamente habían armas de... Sí, armas químicas. Armas de destrucción masiva, biológica y nuclear, y él pensó que tenían y lo atacó. Y después que estuvo allá, que ya llevamos 10 años metidos allá, que se han muerto 4 mil y pico de muchachos, que nos está costando 12 billones de dólares todos los meses a guerra. Malavilla. No había armas de destrucción masiva, que eso era mal informado. Esa es la cuestión de la guerra preventiva. ¿Por qué él se opone y entra en un enojo fuerte con los militares? Eso fue en julio. Ok. En agosto... Eso es un frente que él se abre entonces. Se abre un frente con los militares. Y ahí entonces que podamos poner entonces los militares también como posibles. ¿Tú verás? Se abre eso. En agosto de ese año la Unión Soviética empieza otra vez a tirar bombas, a hacer pruebas, a hacer pruebas en la atmósfera. Kennedy responde y dice ay, yo están haciendo pruebas y están mejorando eso al momento. Empieza Kennedy también a hacer pruebas con armas nucleares. Empieza otra vez. Sí, porque su mensaje que está me diendo cada vez. Empieza otra vez. Pero recuérdate que le han propuesto. En octubre de ese mismo año el 61 había unas tensiones entre Alemania en aquel entonces, Ramón. Estaba dividida Alemania recuérdate de Oriente y Occidente cuando los rusos tenían una parte de Alemania y nosotros teníamos la otra parte los aliados. Se forma un enfrentamiento con la Unión Soviética en ese año y el representante del presidente el general Lucio Clay forma un maldito lío y se ponen los tanques soviéticos frente a los tanques de nosotros aquí que dura 16 horas y viene Kennedy le da instrucciones tú ven eso a cosas que es imposible se broma un conflicto grande. Ahí es que Khrushchev ordena construir la muralla esa muralla que después en el 80 y pico hay que tumbarla que se o qué ese fue el motivo en ese mismo año por esa cosa los militares querían formar otro lío en Alemania Kennedy lo para la punta es ahí. en te voy a decir acá una de las bueno eso no ok mayo 8 del 1962 mayo 8 del 1962 Kennedy ordena al general al secretario de defensa Robert McNamara mira vete allá a Vietnam y que me prepare un plan para pasar esa responsabilidad a los vietnamitas y vamos a sacar nuestra tropa de allá orden mayo 8 tiene McNamara 6 o 7 meses después se entera de que los militares no han cumplido la orden de preparar un plan para sacar la tropa tuvo casi un año Kennedy y bueno y el plan donde está le preparan un plan pero le preparan un plan a muy largo tiempo vamos a sacar esto y dicen no pero tú me estás hablando de un plan de 22 meses que se yo cuánto es un plan para sacarnos rápido el año que viene como máximo otro enfrentamiento con los militares desobedeciendo ¿quién manejaba esos militares por detrás? porque había también interés ahí espérate comienza hay cosas por ejemplo a finales de año recuérdate que no solamente no solamente la cuestión el enfrentamiento de la guerra de la bahía de Cochino vamos a pasar cuando Kennedy con la cuestión de los del incidente con Cuba de los misiles ¿te acuerdas? la instalación de una base eso fue en octubre en octubre 16 del 62 el Consejo Nacional de Seguridad se reúne y dice presidente mire hemos descubierto que hay misiles con ojivas nucleares apuntándonos a nosotros eso fue el 16 ¿qué proponen los militares? bueno presidente vamos a destruirlo todo y vamos a invadir al país dice si pero que ellos tienen armas nucleares entonces ¿cómo lo vamos a invadir? si lo invadimos ¿tú te crees que ellos no van a tirar armas nucleares? están a 90 millas de Miami y ahí viene otro enfrentamiento otro enfrentamiento entre los militares pero ¿qué pasa? recuérdate que el Crusher había mandado había mandado con la nave entonces Kennedy desobedeciendo a los militares lo que lo que hace es un bloqueo a las naves que vienen de Crusher para que no pasen para que no pasen para acá entonces ningun y esto es Ramón importante entenderlo Crusher estaba sometido a presión allá por los militares y Kennedy estaba sometido con presión acá y entonces para poder comunicarse se tienen ambos lados que a través de gente de mucha confianza mandase carta por detrás de los militares oye pasándole por encima a los militares pasándole por encima a la CIA pasándole por encima al FBI pasando por encima en una en una muy en una de las cartas en octubre 16 Crusher le mando una carta a través de que el jefe de prensa se la lleva en un periódico a la Casa Blanca en un periódico con una carta de Crusher adentro entra un espía de soviético y le dice al jefe de prensa mire entregale todo al presidente ya combinado y él ve la carta y se la lleva mire esta carta la manda el presidente Crusher en esa carta lo que dice Crusher le dice a Kennedy muy interesante en la carta Crusher preocupado ya con la cosa nuclear Crusher eso compara su común preocupación por la paz en la era nuclear le dice Crusher él compara él compara la publicación de ahora con el arca de Noé dice Crusher donde los limpios como los no limpios encontramos santuario pero sin importar sin importar quienes se autoconsideran limpios o no limpios todos están igualmente interesados en una cosa y es que el arca debe continuar su curso exitosamente Crusher le dice mire aquí estamos metidos en esta arca es la raza humana que tenemos que llegar a un puerto seguro mira que le contesta Kennedy también a través de un un agente que le hace llegar una carta a Crusher sin que lo sepa los mecanismos de seguridad del estado dice Kennedy Kennedy le responde de forma privada a Crusher escribiendo me gustó mucho su analogía del arca de Noé en que los limpios y los no limpios determinan a mantenerse a flote cualquiera que sea nuestra diferencia nuestra colaboración para mantener la paz es tan urgente sino más urgente que nuestra colaboración para ganar la última guerra mundial recuérdate que los soviéticos y nosotros éramos aliados en la segunda guerra mundial y dice esto es más importante que la segunda guerra mundial por la cuestión nuclear pero bien en la crisis de octubre te decía del 62 Kennedy como él que es lo que hace él que verdaderamente enoja a los militares le dice le pone el bloqueo y está recibiendo presión de los militares nosotros para que invadamos a Cuba y tenemos bombas y cosas y Kruchot también coge al hermano Robert Kennedy y le dice vete a ver el embajador de Rusia vete a verlo tú porque no confía en nadie pone a su hermano el hermano un día coge un carro y se va para la embajada rusa y se habla con el embajador y le dice mire el presidente mío no aguanta la presión de los militares para entrarle a Cuba y la otra parte que le va a decir ahora cuando pase para que le quede ahí ¿sabes? producción vámonos vamos a pasar con el ciudad para que se entere que fue lo que le dijo adelante ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Continuamos decí entonces cuando llega el hermano cuando llega recuérdate que Kennedy manda a su hermano Robert hablar con el embajador de Rusia Anatoly Dobrini y le dice mire que estamos sometidos a una presión militar que no la aguantamos y dice pero el mío también entonces dice sí pero que usted me tiene dice Robert que usted me tiene misiles con ojiva nuclear a 90 millas y el ruso dice sí pero tú me tienes en Turquía también que es aliado tú me tienes todos los cohetes en Turquía a 100 millas de nosotros entonces dice ok yo retiro dile a tu dile a tu jefe que retire échale los barcos para atrás y yo le quito los misiles que están en Turquía pero no lo puedo quitar ahora porque va a parecer frente a la opinión pública de una debilidad yo lo quito de aquí a 7 meses ese fue el acuerdo ese fue el acuerdo y con esa noche va para allá y al otro día Cruchet con el mismo espía que mandó la comunicación le dice acordado retiro la cosa vienen los barcos se retiran entonces frente a la opinión pública Kennedy diga no a esa Kennedy diga no pero lo que no pero lo que no se sabía era que Kennedy había hecho un compromiso de sacar los misiles ellos sacan los misiles pero yo se los saco de aquí a 7 meses porque no puedo aparecer con una cuestión de debilidad eso enfureció a los militares creían lo acusaron de traidor ah mira porque que querían invadir hay otro aspecto ahora en el aspecto también un artículo que yo escribí primavera de acero mira Ramón Kennedy estaba muy preocupado en la industria de la acero la industria de la acero una de las industrias más importantes de los Estados Unidos mucha gente siempre pensaba en esa época como va la industria de la acero va el país como hoy en día como va bolestrillo como va que si o que va la nación él había hecho un compromiso con la gente de la industria de la acero que no suban los precios de los aceros que el pueblo estaba sometido a muchos sacrificios que no podía y hizo un compromiso político yo le voy a dar una serie de concesiones si ustedes no envían y vienen y les suben los precios del acero en la primavera dice que ni cómo y viene Kennedy y lo amenaza a la industria de su carrera con impuestos con quitarle los contratos de defensa que el gobierno federal a la industria y los acereros como le decimos se retiran y tienen que bajar los precios pero entonces se corre la voz que Kennedy es un presidente que está en contra de los negocios ok ese es otro frente que se abre otro frente que se abre entonces ya se ha abierto varios frentes se ha abierto un frente en lao ha cogido a la CIA y porque fracasó en la bahía de Cochino que por cierto que cuando Sabó le dijo yo lo que quiero es coger la CIA esa y hacerla volar en 20 pedacitos se abre un frente con la CIA se abre un frente con la industria del acero se abre el frente del muro de Berlín se abre el puente de la crisis de Cuba de los misiles se abre el frente con Vietnam que le dice a los militares que saque la cosa de aquí todo eso frente se abre el presidente Kennedy y comienza a salir una campaña en Estados Unidos que Kennedy es un traidor aparte de una campaña de la misma derecha extrema porque se está echando a los hombres de empresas se está echando esto para mí a la gente de poder a la gente verdaderamente de poder lo que manejan realmente muchas veces como se combinan ahora esos son los grandes poderes como se combina eso después con los operativos cuando alguien ordena hay que salir de este hombre vamos entonces llegamos al final de esta primera parte y de este primer programa esta primera entrega sobre el asesinato los motivos y ahora vamos a pasar sobre quién las manos ejecutoras ¿verdad? y quiénes fueron las personas que realmente mandaron y enviaron asesinar a Kennedy eso lo vamos a hacer en el próximo programa que es el próximo domingo de acuerdo ingeniero gracias por estar en este primer programa un placer estar contigo los espero el próximo domingo con la parte final quien asesinó a John F. Kennedy a John F. Kennedy